... Monseñor, ¿cuáles son las obligaciones o cómo se podría definir en pocas palabras el trabajo de un sacerdote? Bueno, el sacerdote, como tal, es un mensajero de Cristo en el reino de él, y que actúa participando del sacerdocio de Cristo, o sea, es un mediador fundamentalmente entre Dios y los hombres. Ahora, dentro de esa definición hay una gama inmensa de actividades, de orden espiritual, apostólico, e incluso de animación de lo temporal en el mundo, en el desarrollo y en los cambios que tiene este mundo. Esas obligaciones, o ese trabajo, ha cambiado desde 1800 a 1971. Bueno, cambiar propiamente no. Ahora que tiene que ir habiendo una adecuación a los tiempos, eso sí, que precisamente el concilio vaticano ha tenido ese objeto, adecuar la iglesia a la circunstancia actual. El mundo es un tren que va marchando, entonces hay que ir en el tren y ver de hacer el trabajo dentro de ese tren en marcha. ¿Los sacerdotes del tercer mundo están en ese tren en marcha? Bueno, yo le diría que los del tercero y los del primero y los de cualquier mundo. Defíname usted, ¿qué es un sacerdote del movimiento tercermundista? Bueno, también es una pregunta un poco difícil. Yo le podría decir cuáles son algunas de las características descriptivas de estos sacerdotes. ¿Usted los aprueba? Bueno, no podemos dar tampoco una palabra absoluta y definitiva, hay que hacer distingos. Algunos los aprueba y otros no. Exactamente. Yo entiendo que fundamentalmente en ellos hay una buena intención de tipo evangélico, de iluminar, animar la actividad que realizan los hombres, todo lo que tiene carácter humano, y eso está muy bien. Luego, ya llegando a ciertas actitudes personales o estilos, en lo que se escribe, en lo que se dice o en lo que se hace, ya habría que hacer muchos distingos. Monseñor, ¿para usted el movimiento tercermundista es político? Bueno, no le puedo negar de que últimamente estoy teniendo una preocupación al respecto, ¿no?, en cuanto a ciertas manifestaciones que pareciera que tuvieran cierta orientación hacia lo político. Tengo esa preocupación. Si es así, usted no lo aprueba. Bueno, si fuera de política partidista, de ninguna manera es aprobable. Ahora, si fuera de animación de lo que fuera actividad política general, ¿no?, de buscar el bien de público, de la comunidad, estaría bien dar orientación fundamentalmente evangélica. Pero ya de tipo partidista, que signifique grupos exclusivos los unos de los otros, eso ya no incumbe al sacerdote como tal. O sea que un sacerdote no puede ser ni peronista, ni socialista, ni de la hora del pueblo. Por sí, como sacerdote como tal, no, no debería ser. Debería ser un hombre preocupado por todas esas actividades, sí, pero no embanderado en uno de los grupos que excluyen a los otros. Monseñor, ¿cuáles son los delitos que han cometido los sacerdotes que están presos? Yo creo que no los conoce nadie todavía. Yo tendría que tener una información y todavía no ha aparecido nada. ¿Por qué no la tiene usted? Primero, porque entiendo que no se ha terminado el proceso investigatorio. Y segundo, porque aunque se hubiera terminado, no se ha informado nada. Simplemente entiendo que se está en un momento de investigación. Para realizar ciertas funciones, los obispos de por sí nos hemos dado ya un mutuo permiso común para cada una de las diócesis, ¿no? De modo que incluso se puede contar con una licencia tácita. Pero en el país no tengo absolutamente ninguna jurisdicción yo. Cuando Monseñor Nevarez decide no presenciar ningún acto oficial, ¿usted está enterado? Sí, ahora le voy a decir en cada una de las diócesis, cada obispo es autónomo. El único superior que tiene es el Santo Padre. De modo que tiene plena autonomía en sus actividades y tiene que dar cuenta ante su superior, que es el Papa. Al tomar esta decisión, por ejemplo, Monseñor Nevarez, ¿no está tomando una actitud política? Bueno, mire, para estudiar estas cosas habría que tener conocimiento de muchas circunstancias concretas que nosotros a lo lejos y por una simple información periodística no estamos en condiciones de poder llegar ni a conocer y mucho menos a juzgar. O sea que tampoco podemos juzgar ni opinar sobre la actitud de Monseñor Di Stéfano, por ejemplo, de darle su pectoral a uno de los presos políticos, a uno de los sacerdotes tercermindistas que están presos. Tampoco, no tenía ni siquiera noticias de esto, no tenía conocimiento. Monseñor, usted está enterado de que el Santo Padre, Pablo VI, envió a Monseñor Tortolo una comunicación para los sacerdotes del Tercer Mundo. Le puedo decir lo que han informado los diarios, de que Monseñor Tortolo ha sido intermediario por medio de la Nunciatura, de transmitir a los sacerdotes un mensaje que parece ser una bendición. Parece ser. O sea que su información no es mayor que la mía, es eso. Seguramente no conozco más que esa información que usted conoce. Usted no ha hablado con Monseñor Tortolo. No, no, porque no sé si ha venido después de que han aparecido las noticias. Monseñor, el problema de la Iglesia frente a sus feligreses ha cambiado mucho en estos últimos años. La gente, por todo esto que hemos hablado, de alguna manera está descreída, porque piensa que la Iglesia está dividida o que la Iglesia no está de acuerdo. ¿Usted qué le podría decir a esos feligreses? Estoy en desacuerdo completo con lo que usted dice. Yo tengo el convencimiento de que la gente no está absolutamente nada descreída. Yo tengo la convicción de que a pesar de que están sucediendo estas cosas, estas inquietudes, desacuerdos del clero en el país, la gente, por lo que aparece, no ha perdido en nada su fe cristiana. La gente busca a Cristo, quiere a Dios. Y en el sacerdote quiere al hombre de Dios. Y la gente va a la Iglesia y reza y pide a Dios. Yo tengo el convencimiento de que la gente no ha perdido absolutamente nada la fe cristiana. Monseñor, y le pido disculpas porque esto no quiere ser una falta de respeto, pero lo que yo quería decir era que la gente no ha perdido para nada su fe en Cristo, pero sí quizás en los hombres de Cristo, es decir, en los sacerdotes. Eso es posible. Es posible que en la visión del sacerdote, como otro Cristo, haya un predominio quizás de la visión del sacerdote como ser humano, en sus actuaciones de orden temporal, y posiblemente en eso haya mucho desacuerdo. Eso lo creo muy posible. ¿Y eso tiene alguna solución? Bueno, sí, la solución es mejorar la imagen humana del sacerdote, me parece. Nosotros somos los factores de la comunidad humana, y la comunidad humana no se va a aglutinar y a ser como tal común, si no hay comprensión, unidad y armonía. Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias. Gracias.